¡Pachanquero! 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 En este mundo traidor, nada es verdad. No es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Qué tal? Ha llegado usted al Mejunje Paralelo, donde vamos a estar hablando de unas y otras cosas. Porque no es lo mismo una vaca que una chiva. La vaca tiene sus características propias de una vaca. Y la liebre, bueno, la liebre ustedes saben. Por lo tanto, usted jamás debe decir me pasaron liebre por vaca. Es un error. La diversidad biológica expresa la diversidad o variedad del mundo ecológico. Por lo tanto, es sinónimo decir la diversidad, disculpen, la biodiversidad del mundo ecológico. Cuide nuestro ecosistema. Usted conocerá también, de algunas rarezas, que día a día andan por ahí. Sí, que usted puede tropezar con ellas. Esas personas que nos pasan... No, disculpen. Esos animales que nos pasan por al lado. Y que vemos así, a veces de lejos, a veces de cerca. Estaremos mataperreando por este mundo inmundo, cruel. En este programa donde vamos a estar mataperreando por donde están los animales más agresivos vamos a decirle que cocodrilo no solamente es un poblado también es un tremendo criadero que hay de estos animales después de mella vaquero, un criadero y vamos a hablar de estos animales que son bastantes belicosos, insoportables, agresivos y que a veces se meten donde no los llaman y que a veces no deseamos tenerlos al lado creo que no estoy hablando de los cocodrilos Únase a nuestro proyecto ecológico el mejunje paralelo con la esperanza de un futuro sostenible como verán, personas exclusivas se adentran en este mundo salvaje y a veces su vida depende de un hilito y aquí tengo una persona exclusiva vamos a conocer su nombre porque nos encontramos en Cayo Potrero en el criadero de cocodrilo Cayo Potrero así que usted trabaja en este lugar aquí trabajo en este lugar llevo trabajando cuatro años aquí llevo en esta empresa desde que tenía 18 años aquí, lo que trabajaba en otras partes en otros ramales pero siempre en la misma empresa siempre en la misma empresa es decir que se hizo hombrecito entre los cocodrilos aquí me digo es decir que usted es un hombre a toda prueba vamos a caminar y enséñeme de estos animalitos que me miran y salen corriendo ¿cuántas especies tenemos aquí? aquí tenemos la principal especie que aquí tenemos es el cocodrilo rombífero el cocodrilo rombífero que fue hace muchos años exterminado que es el cocodrilo cubano y el cocodrilo babilla que está en cualquier parte de la isla es decir que el cocodrilo babilla nos representa y está el cocodrilo acuto que está en cualquier parte también en el agua salada y en el agua dulce y en las costas y los más chiquiticos son estos aquellos y aquellos ya después vienen los cocodrilos ya grandes estos son chiquiticos déjeme hacerle una pregunta porque me dijeron los niños que le preguntara ¿en algún momento usted puede domar al cocodrilo? el cocodrilo nosotros estamos con ellos aquí pero decirte así claramente que el cocodrilo se doma nunca lo que nosotros trabajamos con ellos ya llegamos al momento que son muchos trabajamos con ellos que ya enfrentamos el valor con ellos pero decirte que el cocodrilo se doma no ahora me estoy con ejemplo ahora yo llego ahí y cojo uno y me ponen cocodrilo y morderlo no es porque yo estoy aquí con todo el tiempo ellos me morden a mí ellos son de esos seres igual que las personas que te ven y se hacen que no te conocen ya voy entendiendo es decir que mi sueño de llevarme un cocodrilo para mi casa pequeño para yo poder domarlo y tenerlo como mascota en el mejunje esto aquí es donde salen los hay los huevos en Cuba no sé si van a trabajar con esto aquí ven acá y la cocodrila la madre no tiene que venir ahí no, no, no ella allá en Cuba entonces antes de las 72 horas el huevo se trae y aquí se encuba porque si lo deja allá ellos mismos nacen allá y entre ellos mismos se comen se comen es decir que no necesita el huevo el calor de la cocodrila no ella no lo necesita ella lo encuba y es un animal que cuando está en el nido es un animal muy muy agresivo muy agresivo que te ataca esta es otra opción que tiene este programa mostrar la belleza de este lugar la tolerancia el mundo cruel y angosto que nos rodea y ahora un espacio para contemplar y ahora que nos rodea y ahora que nos rodea Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos no se acostumbran a verles ustedes y los quieren morder, pero sí se acostumbran al sonido del carro. Oye, ustedes son de madre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!